No creo que podemos ver la otra canción, dura un minuto con cuarenta y siete. Bueno, creo que van a ser las ocho de la noche. Podemos verla, podemos verla. Deseo perder. Deseo perder, interludio. Esto es la parte media del álbum. Soy capaz de guiar mi energía. Si bajas, sos eso que llevo pa'lumbrar. Señorita, en sus cuartos soy solo de usted. Si sus piernas son un juego, deseo perder. Te estás haciendo hermoso a este desastre. Envidia al espejo por mirarte. Quiero... Estamos aquí hipnotizados con Melo. Sí, no, nos tiene... Pero que cortica está esta canción. Nos tiene embobado aquí. ¿Verdad? Pero a uno con cuarenta y seis. Uno con cuarenta y seis. Porque es un interludio. El interludio viene siendo la parte media del álbum. Cuando él va a hacer un cambio, ¿entiendes? Por ejemplo, el álbum lo empezó suave. A lo mejor después de esta canción, el álbum coge otro ritmo. ¿Entiendes? Otro... Sí. Aprenderme tu cuerpo hasta el amanecer. Algo más allá de las palabras. Es que yo sin vos ya no soy nada. Él va a ir a pelar ese porque estoy enamorado de ella. O sea, que es sin pelo. Pero debe estar echando ahí cosas esas para que el pelo le crezca para ir ahí. A ver si tú fueras barbera. Yo fuera... Si fueras peluquera. A ver si es la que te pelota y te va a ir. Yo fuera a tu negocio para que tú me... Te digo, córtame las puntas. Y después voy a la semana que viene, córtame las puntas. Y córtame las puntas así para... Que si me pelas completo no puedo ir más... Déjate, te ha afectado la barba. Nada, nos encantó. Nos encantó hasta aquí el álbum de Milo J. A darnos saber qué opinan. Si les gusta esto que estamos haciendo. Ponganlo aquí abajo en los comentarios. Para continuar con la segunda parte de la reacción del álbum de Milo J. Y darnos saber si les gusta lo que estamos haciendo y si les gusta. Déjense a un like. Suscríbanse al canal. Atien la fucking campanita. Y nos vemos en el próximo video. Chao.